Diputados y diputadas presentes, 46 votos a favor, 26 votos en contra, 20. Queda, por tanto, aprobada la resolución por la que se acuerda la retirada de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Así aprobaban las Cortes de Castilla-La Mancha la retirada de la reforma del Estatuto Autonómico en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PP. Fue durante un áspero debate por la Guerra del Agua en la Cámara de Toledo. Socialistas y populares se acusaron mutuamente del fracaso del texto e incluso Cospedal animó a Barreda a presentar su dimisión. Cuando el Partido Popular de esta región tenga dirigentes que piensen en ella, tendremos un Estatuto que defienda por unanimidad nuestros intereses. A lo mejor usted se tendría que plantear si este fracaso, sumado al resto de sus fracasos, no deberían hacer que usted se fuera y dejara el puesto de presidente de Castilla-La Mancha. Este pleno extraordinario se celebró a instancias de los 26 diputados socialistas, que pidieron la retirada estatutaria después de que los populares no apoyasen en el Congreso su reforma. Señorías.